Hay algo especial, algo especial. Cheto, ten, te presto mi micro para que digas la noticiona. No, que tengas una noticiona que tumbaron el cantón aquí a sus tres camaradas, nomás lo que es, y que por eso hoy les vamos a entregar el premio a la canción regional urbana Lupe Rivera Alemán Santa Fe Clan en la casa. ¡Son los ganadores! ¡Gracias! ¡Nomás lo que es! ¡Muchísimas gracias! Gracias, se los dedico a todos ustedes. ¡Gracias a Lupillo por el salencio de este pack! ¡Muchas gracias! ¡George por aquí! ¡George por aquí! ¡George por aquí! ¡Zeta Music Records! ¡Gracias a la base! ¡Gracias a toda la gente! ¡A toda mi gente de acá de México que apoyó la canción! ¡Gracias a este premio Amor! ¡Gracias por todo tu apoyo! ¡A todos mis hijos, a mis hijas! ¡Gracias! ¡A mi madre! ¡Mamá, Dios la va a sanar de esa enfermedad! ¡Pero aquí estamos, jefa! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y viva aquí Juan Mexicano! ¡Sí, señores!